Los ramos principales que se están demandando, entre ellos, el principal ramo es el carretero, sobre todo en las zonas rurales o serranas, también atendiendo los tramos que le corresponden a las carreteras, las vías principales del estado de Chihuahua. ¿Qué tal es cierto es que las próximas administraciones serían las más afectadas en estos últimos tres años ya de gobierno que quedarían? No. ¿No sería tanto el pago de servicio de la deuda sino hasta las próximas? No, no es cierto eso. Para la próxima administración todavía le quedará cerca de poco más de mil millones de pesos de ahorro de la misma reestructura de la deuda y hasta la otra. Todavía el primer año que tenga de gobierno tendrá beneficios del ahorro de la reestructura de la deuda y ahí ellos definirán si continúan en esa misma sintonía o si deciden aplicar alguna reestructura más. Es que de aquí a allá esperemos que las condiciones y el estatus socioeconómico de las finanzas públicas del estado de Chihuahua cambien. Recuerden que nosotros de manera conjunta con el Ejecutivo Estatal hemos estado citando a una reunión nacional de coordinación fiscal hacendaria donde exigimos que al estado de Chihuahua se le regrese más de lo que él aporta por cada peso que aporta la federación. Ahorita aproximadamente son de 32 a 36 centavos lo que nos regresan de cada peso que mandamos a la federación. Y si le preguntas al estado de México reciben 10 o 12 pesos de cada peso que mandan y si le preguntas al sureste reciben hasta 20 o 30 pesos por cada peso que mandan. Entonces yo espero que en esta parte, en un futuro inmediato, con esta reunión que estamos solicitando de coordinación fiscal hacendaria realmente al estado de Chihuahua o a los estados del norte que son los que producimos, se les pueda hacer justicia y que les corresponda un poco más de presupuesto. Gracias.